Este fin de semana bastante fuerte, desmantelan en el sur de Sonora el narcolaboratorio de metanfetaminas más grande de México, descubierto en la actual administración del gobierno federal. Un duro golpe al crimen organizado, así lo informan, estimado en unos 700 millones de dólares, de acuerdo con el gobernador Alfonso Durazo. Aquí lo que obtienen es ácido penil acético, ya con ese ácido penil acético lo utilizan para sintetizar P2P. En hechos sin precedentes en Sonora se logró la destrucción del laboratorio clandestino más grande encontrado en México. Se atribuye al trabajo de inteligencia naval de la Secretaría de Marina, quienes ubicaron el laboratorio en la Sierra de Quiriego, cerca del rancho conocido como El Viejo, a solo 76 kilómetros de Ciudad Obregón. El lugar estratégicamente oculto entre arboledas y ramas secas estaba completamente equipado para la elaboración de drogas sintéticas. Se aseguraron 35 mil 250 kilogramos de producto terminado y 5 mil 705 kilogramos en sustancias químicas capaces de producir más de 41 mil kilogramos de metanfetaminas. Este en el laboratorio, compuesto por seis puntos distintos interconectados en un radio perimetral de dos kilómetros, albergaba 72 reactores, 102 contenedores, 32 centrifugadoras, tres vehículos, dos motocicletas y un remolque. En esta parte, en esta imagen, se logra ver el área en que se encontraba el laboratorio o los laboratorios, y aquí se encuentran los seis laboratorios que se encuentran conectados por medio de brechas a un radio más o menos de dos kilómetros cuadrados. La acción de desmantelamiento se llevó a cabo el 8 de febrero como parte del operativo Escudo Componente Cholla, realizado por elementos de la Marina y en colaboración con la Fiscalía General de la República y fuerzas de investigación del Estado. Al impedir la distribución de esta cantidad de droga directamente, se contribuye a la reducción, a reducir las tendencias de consumo, especialmente entre la población más sensible. El gobernador del Estado, Alfonso Durazo Montaño, junto al secretario de Marina, Almirante José Rafael Ojeda Durán, visitaron el sitio para constatar la acción realizada. Destacaron que esta intervención no solo beneficia a la población mexicana, sino también a varios países, evitando la distribución de más de mil millones de dosis, con posibles destinos como Austria, Canadá, China, Estados Unidos y Japón. Las referencias de laboratorios destruidos en otros estados de la República hablan de que el mayor de ellos tenía 13 reactores. Aquí encontramos 72 reactores, para que puedan ustedes dimensionar la relevancia de este laboratorio. El impacto a la criminalidad se estima en más de 700 millones de dólares, representando el valor de la droga que se hubiera producido y vendido. El gobernador Durazo subrayó que esta operación debilita el crimen organizado, al evitar la compra de armas y fortalecimiento de sus organizaciones. Esto significa que estamos quitando a la criminalidad casi 700 millones de dólares. Imaginen ustedes la capacidad de operación, la capacidad de corrupción, la capacidad para adquirir armamento que le otorga una capacidad financiera de ese tamaño. El almirante José Rafael Ojeda Durán resaltó que aunque se han logrado importantes golpes a las organizaciones criminales en el 2023, ninguno alcanzó la magnitud y producción de este laboratorio, atribuido al cártel de Sinaloa, que constantemente reubica sus instalaciones, aprovechando sitios propicios como el Quiriego, Conagua, Arboledas y total ocultamiento en la serranía. Lo que hacen estas personas es cuando se les está afectando en un determinado lugar, pues tienen que cambiar. Y bueno, se vinieron para acá. Teníamos ya la sospecha de que andaban por aquí. Con la inteligencia naval no les podemos decir exactamente cómo, porque pues no, eso no se debe hacer. Y con esto, bueno, descubrimos este gran laboratorio, que hasta ahorita es el más grande que hemos podido localizar. En diciembre pasado se destruyó un laboratorio en Los Valles, región de Álamos, donde se encontraron 25 toneladas de polvo de metanfetaminas y 77 mil litros de precursores de droga, siendo esta ocasión prácticamente el doble de sustancias químicas incautadas. Aquí también. Definitivamente creemos que es el cártel. Ven ustedes cómo a través de estos laboratorios, pues dañan a nuestra sociedad, a nuestro pueblo, a nuestros jóvenes y además dañan el medio ambiente. Entonces, pues estamos batallando con esto, día con día estamos haciendo este trabajo. El lugar y gran parte de esta zona serrana del sur de Sonora se mantiene fuertemente resguardada por elementos de la marina hasta concluir con las investigaciones y así proceder a la destrucción total de los equipos, herramientas, accesorios y campamentos ahí montados, evitando con ello además de un daño social por las drogas que se producían, también un daño al medio ambiente por los reactores químicos y desechos ahí derramados. Con imágenes de Carlos Arguelles. En Noticias Telemax, yo soy Manuel de Jesús Millanes.